¡Oh! Al umbrero me he tenido mi otro amor Y al pensar que me adoraba bien en el bebé Aburrido como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Aburrido con el sabor mío que me hiciste Que no puedo comportarme sin poderme contemplar Y al que pasarte mal este cariño tan sincero Con que conseguirás, no te nombre, no te harás Aburrido con mis amores y dejarte de querer No es tu bebo que la gente de eso no se enterará Y yo no puedo decir que otra mujer cambió mi suerte Segurará de mí que nadie sepa mi suerte ¿O que no? ¿O que no? ¿O que no? ¿O que no? ¡Web de su siendo lindo lo que fuiste Ni no andan con mi pobre peor No, 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 no múa A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y del beso de tu boca yo me vi A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por eso no puedo decir que otra mujer cambió mi suerte Seguramente a mí que nadie sepa mi sufrir Y yo no soy bravo ¡Hola! 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 - ¡Jazme! ¡ LEO! ¡Aquí increíble! ¡Aquí más! ¡Los déjame ac apologized! ¡Aquí más! ¡Vamos a decir que ahora vamos a caer en el suelo y se pula la tenis, que no se sepa insumir! Gracias por ver el video.